Hola amigos y amigas, pues bienvenidos a mi canal nuevamente. Este es un sorteo por haber llegado a más de 200 suscriptores. Les doy muchas gracias, estoy agradecida con ustedes por su apoyo y por ver mis videos. Voy a sortear este bonito molde que es de gelatina. Y este molde tiene una tapa de aquí abajo que también se convierte en plato a la hora de desmoldar. Y también tiene esta tapita de aquí arriba, perdón. Y esta tapita se alza y ayuda a que su gelatina caiga y se desmolde fácilmente a su plato. Bueno amigos y amigas, aquí yo les preparé una gelatina para que ustedes vieran cómo funciona este molde y lo bonito que se ven las gelatinas. Pero antes de mostrarles cómo va a quedar nuestra gelatina, les voy a decir las tres reglas para poder entrar al sorteo. La primera va a ser estar suscrito a mi canal y si todavía no está, tiene oportunidad de suscribirse. La segunda va a ser darle like a este video. Y la tercera va a ser dejar un comentario en la cajita de abajo y dejarme saber cuál ha sido su gelatina que más le ha gustado. Y también me gustaría saber desde dónde me ven, si me ven de México, de Estados Unidos, de qué parte me están viendo. Y yo de verdad estoy eternamente agradecido con todos ustedes y por el apoyo que me han dado. Bueno amigos, pues otra de las reglas va a ser que van a poder comentar una vez por día. Y así tienen más posibilidad de ganarse este hermoso molde. Y el sorteo va a estar abierto durante una semana. Así que tienen una semana para venir y comentar al video. Y pueden dejar su nombre y decirme de dónde me ven. Y ahorita les voy a enseñar cómo funciona este molde. Bueno amigos y amigas, cuando ya hayan hecho su gelatina y su gelatina haya cuajado perfectamente, van a alzar esta tapita y su gelatina va a caer a su platito o a su tapa. Y bueno amigos, ya una vez quitándole la tapita de arriba, van a alzar esta parte. Y así es como les va a quedar su gelatina. Yo hice esta gelatina de colores y así es como me quedó. Y ojalá que les haya gustado este pequeño video del sorteo. Y de todo corazón les doy gracias por haberse suscrito a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.